Dos ladrones se le van encima, querían robarle el auto, pero ella no estaba dispuesta a entregarlo, Mauro, y resistió todo lo que pudo. Presten atención, pasó en Luis Guillón, partido de Esteban Echeverría, Rosales y Diniers. Ahí estaciona, le cruzan el auto y este operativo comando. Bajan los delincuentes todos armados y van a rodearla. Ventanilla del conductor, ventanilla la acompañante. Tengo entendido, lo vamos a corroborar ahora que ella tenía en su poder parte de su trabajo como fotógrafa, lo quería preservar, también quería evitar que la roben el auto, hay un forcejeo, intimidación. Todo el tiempo ella dentro del coche y los delincuentes amenazándola. Les voy a contar un dato que seguramente vamos a ampliar ahora en vivo. Una vez que cometan el robo, ahora veremos qué la roban finalmente. Creo que ese material fotográfico lo pudo conservar, pero no así, el celular y otros objetos. En simultáneo, Milba China, una hermana de ella, que entiendo vive en la zona, estaba mirando de casualidad las cámaras de seguridad callejeras, los monitores. Y se da cuenta en tiempo real que le están robando a la hermana. Lo tenía como una práctica de... Mucha gente hace eso, los que tienen cámaras, o instalan cámaras, van monitoreando para ver qué está pasando en la vereda. Y cuando monitorea y mira, se lo vamos a preguntar ahora si fue tan así, se da cuenta que le están robando a su propia hermana. Bueno, esta acción pasó en Luis Guillón, a la vista, como dijimos de todo el mundo, a plena luz del día, y escaparon de este modo los delincuentes. Vamos a hablar con Liliana, con ella está María Julia Mastromarino. Hola, Pepi, buen día. Ayudanos a reconstruir las partes que faltan, porque hay una historia detrás de Liliana que tiene que ver con el cuidado de sus padres, tiene que ver con qué fotógrafa, y no trabajó prácticamente en todo el año, como le ha pasado a mucha gente. Entonces, no estaba dispuesta a dar lo único que tenía. ¿Cómo está, Pepi? ¿Cómo están? Es así, Milba, como vos lo decís. Nosotros estamos con Liliana y con su hermana Valeria, y fue ella, Valeria. Los gritos de Valeria y la resistencia de Liliana lo que impidieron que terminaran de consumar el robo que ellos pretendían, que estos ladrones querían hacer, porque se llevaron algunas de sus pertenencias. Pero claro, Liliana, no se pudieron llevar el auto, ni tampoco dos bolsas que tenían el asiento de la acompañante, con material para ella muy valioso, ¿no? Porque eran álbumes de fotos de casamiento, también fotos de colaciones de egresados. ¿Qué valor, no? Eso. ¿Y te importaba más que el auto, Liliana, eso? Sí, justamente si no hubiese tenido ese material, el auto no me importaba dárselo, porque bueno, pero eso era irrecuperable para mí. Yo ya lo tenía listo para entregar. Es más, yo venía a dejarle productos que mi papá me había pedido de la verdulería, y después seguía para ir a entregar el trabajo mío. Fue una fracción de segundo, cuatro y media de la tarde, un horario que anda gente, que no es un horario descomunal ni nada. Me estaban siguiendo, no me di cuenta, porque yo vi el auto, digamos, negro que venía atrás mío, pero lo que menos pensé que eran delincuentes. Antes de ponernos en contacto con Liliana, chicos, les voy a... Bueno, vamos a hablar con Valeria para que nos cuente qué veía ella desde adentro, ¿no? Y cómo fue que comenzaste a gritar, algo que después de alguna manera te reprochaste también. Sí, viste que en esos segundos uno no sabe cómo va a reaccionar. Yo estaba justo limpiando la mesa y tenía las cámaras, se pueden ver por las televisores, y los tenía en ese canal, mirando las cámaras, y digo, ¡ay, llegó mi hermana! Y al segundo veo cómo le cruzan el auto, me di cuenta que obviamente que le iban a robar, me acerco a la ventana y con el teléfono llamo al 911, veo la patente del auto, le paso todos los datos al 911, en milésima de segundo, dirección, todo, y le empiezo a decir al delincuente, ya están viniendo porque hay un control policial a la casa de Iscuadra y déjenla, déjenla, sueltenla, no tan solo yo, sino mi hijo también de ocho años en la otra ventana, que le decía, suelten a mi tía, pobre. Y bueno, son esos minutos de desesperación que no sabemos qué hacer. Bueno, de algún modo sirvió para disuadirlos, ¿no? Bueno, chicos, los pongo en contacto con Liliana, ella me contaba antes que no había tenido trabajo durante el año y que por eso se aferraba muchísimo a estas fotografías que es su trabajo y que además las que había invertido mucho dinero y por el que esperaba cobrar, ya tenía cosas, deudas pendientes, cosas por pagar. Ahí te están escuchando también en el piso, Liliana los escucha. Gracias, Pepi. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, Liliana, gracias por hablar con nosotros. Qué valiente tu hermana y qué atinada, ¿no? Porque, bueno, por más que uno diga, uno no sabe cómo reacciona, fue importante para que se fueran. Y tu sobrino también, otro nene tan chiquito, viendo episodios de delincuencia, lo contamos todos los días, todos los días, lamentablemente. Liliana, no hay lugar, es de día, de noche, nosotros dijimos el asalto a plena luz del día, como el tuyo y el de otras mujeres. A plena luz del día. ¿Qué sentiste? Porque, viste, uno no sabe cómo va a reaccionar, pero digo, cuando te plantaste en el asiento de tu auto y dijiste de acá no me bajo, o sea, qué reacción también, ¿no? Porque podrían haber reaccionado ellos de la peor manera. Sí, aparte me seguían apuntando con el arma, que era una pistola, después cuando hice la denuncia en la policía, me la mostraron y eran igual a la del policía, digamos. Y me decía, ¿no entendés que te estamos pidiendo el auto? Pero bueno, uno no sabe cómo va a proceder en un caso así. La verdad que yo pensaba, no, tengo que ir a entregar esto, no puedo dárselo. Fueron segundos, te digo, de impotencia total, pero bueno, gracias a Dios no me hicieron nada. Después, mirando las cámaras y todo, ahí uno toma más conciencia todavía de la situación. Posiblemente los gritos de tu hermana deben haber sido lo que a ellos lo inquietaron un poco, los inquietaron para irse, para desistir, además de tu resistencia. Se escuchaba hasta adentro del auto, los gritos de mi hermana se escuchaban hasta adentro del auto y le decía, ya llamé al 911, ya están viniendo porque están acá a seis cuadras. Que es cierto, nosotros vivimos a seis cuadras de la rotonda de Firestone, de Lavallol. Y ahí hay un control siempre, permanentemente. Cuando se fueron los delincuentes no habrán pasado ni cinco minutos, que ya lo teníamos acá. Tres minutos ya estaban, sí, vinieron rápidos. Liliana, después de un año tan difícil como el que tuvimos, que hubo mucha gente como vos por tu trabajo, que prácticamente no tuvieron ingresos, ¿no? En ese momento habrás sentido que lo único que habías podido hacer, que era sobre el final del año, estabas a un minuto de perderlo y encima esas cosas no se recuperan y ahí va tu trabajo también. Exactamente, no, o sea, eso era que yo le decía, bueno, si me sacan ese material, si me sacan las fotos, le doy el auto. En un momento llegué a gritarle eso, porque me importaba eso, poder entregar, que yo ya también había pedido plata prestada para mandar a hacer ese trabajo, todo, porque ya te digo, en todo el año no trabajé y las cuentas siguen viniendo, seguro el auto lo tengo al día, todo al día. Siempre me están ayudando mis familiares y demás, pero sé que no soy la única que está sin trabajo, digamos, porque en nuestra profesión abarca un montón de cosas y, bueno, no pensé tampoco que me podían llegar a disparar. Es como que sé que me salvó mi hermana, porque más tiempo, si no ven que sale nadie, otra no me iba a quedar, que me iban a sacar del auto y no les iba a interesar darme lo que yo les pedía. Liliana, gracias por conversar con nosotros. Imaginamos el abrazo entre tu hermana y tu sobrino, ¿no? Cuando pudieron reencontrarse, realmente te han salvado de un momento tan violento y que podría haber sido mucho peor. Gracias por conversar con nosotros, que puedan recuperarse a las dos. Gracias, Pepi, a vos también. Gracias, gracias por venir. Gracias a ustedes por haberse acercado hasta acá. Gracias. Gracias, Mila. Gracias.